Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hemos hecho estas estrellas de rollos papel higiénicos son súper fáciles de hacer, podéis hacerlas para decorar algo como por ejemplo este plato de vela o también podéis colgarlas en el árbol de navidad, en la puerta bueno os voy a enseñar cómo se hacen que vais a ver que son muy sencillas y podéis hacerlas con los peques sin ningún problema primero voy a empezar con los materiales que hemos utilizado necesitáis rollos de papel higiénico, con cada rollo podéis hacer dos estrellas para pegar nosotros hemos utilizado silicona caliente luego para colgarlos, cordón, una cuerda que teníamos pero podéis utilizar hilo, lana, cinta, lo que tengáis por casa o lo que más os guste que vaya a quedar mejor luego necesitamos unas tijeras, eso sería obligatorio y luego si queréis que cada trozo de la estrella sea igual podéis hacerlo también con lápiz y regla yo lo he hecho a ojo así que no lo he utilizado y luego para decorar pues eso ya es un poco al gusto podéis dejarlo directamente del color de rollo de papel podéis pintarlo con témperas, con acuarela, le podéis echar purpurina podéis ponerle pompones, cuentas, pegatinas, pintarlo con rotuladores, con lápices vale, eso ya es un poquito al gusto de cada persona y vamos a empezar a hacer nuestras estrellas cogemos el rollo de papel y las tijeras, acordaros que de un rollo van a salir dos estrellas y apretáis un poquito y cortáis seis trozos intentar que sean más o menos del mismo tamaño que no sean ni muy finos ni muy gordos porque si son muy gordos no queda luego bien la estrella, no se ve bien vale, si os sobra un trocito que no sirve para estrella pues nada, lo desecháis y ya está pero intentar que salgan seis justos a mí por ejemplo me ha sobrado uno porque el último era muy grande ahora lo que vamos a hacer es coger cada trozo y cortar como estáis viendo que lo hago yo vale, hacer un triángulo dejar un trocito a cada lado porque si no se os va a abrir y claro, se supone que no se tiene que abrir sino que no queda bonito vale, entonces lo máximo pegado que podáis pero dejando un espacio para que no se rompa el rollo y así hacéis los seis trozos ahora ya nos queda montar la estrella ponemos un poquito de silicona caliente por los dos lados del primer trozo vale, para que se quede pegado luego por dentro y ponemos el primero así que se quede más como una cruz volvemos a poner silicona caliente por los dos lados vale, como estáis viendo y pondríamos ya la última apretamos para que se quede bien pegadito y así de esta manera se queda pegado por los dos lados si no luego uno de los lados se queda suelto y así queda mucho mejor luego si lo vais a colgar pues le cogemos el hilo y lo ponemos lo podéis pasar por los dos lados o podéis pasarlo solo por un ladito para que se quede un poquito más doblado como os guste más y nada, ya tendríais la estrella que como veis es muy fácil de hacer queda muy original y ahora os voy a enseñar varias decoraciones que he hecho yo para daros ideas pero espero que me dejéis vuestros comentarios de cuál habéis hecho vosotros bueno, por ejemplo para acompañar un centro de mesa navideño o por ejemplo también podemos pintarlas con pintura con témperas, con purpurina con los deditos de los peques dejarlas como están si las hacéis enteras os recomiendo que las pintéis antes o salpicando con un pincel que queda también muy original o con una cuerda le ponéis un puntito de silicona y lo pegáis a diferentes alturas para hacer lo de la puerta en fin espero que os haya gustado que le deis a me gusta al vídeo y que os suscribáis al canal que no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por vernos ¡Gracias! ¡Gracias!